Los bomberos trabajan en apagar las enormes llamas en un bus de la ruta 43. El trabajo se hace difícil, pues la unidad arte como un infierno. La motobomba lanza los potentes chorros de agua en una batalla que el fuego tiene controlada, pero poco a poco las llamas ceden, dejando solo el esqueleto del bus. En este caso vino la patrulla y encontró el bus AB 80 360. Ya incendiado, pedimos apoyo a los bomberos quienes vinieron inmediatamente, ¿verdad? Lo que dice el señor motorista del bus es que tres sujetos vinieron con armas de fuego. Sujetos poseídos por el demonio bajaron a los pasajeros y le dieron fuego a la unidad. El motorista aún tembloroso mira el bus donde vio la muerte modelar, mientras su familia lo abraza con nostalgia y él disfruta a sus pequeños. Bajaron, ordenaron a la gente que se bajara, me bajaron a mí a punta de pistola y dijeron a darle fuego. De los asientos solo quedaron los hierros y al frente solo se logran ver pedazos de metal retorcidos, restos de fibra de vidrio, pero nada que sea útil. Las patrullas rastrean las colonias aledañas en busca de los enviados de Satanás a instalar un infierno en esa unidad que transportaba decenas de personas. Otros compasos acelerados rastrean los pasajes con las descripciones de los malhechores en mano. Gabriela Sosa, Código 21